¡Aplausos! 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 Por eso me envíos a ti voy a pasar, que ya no me voy a decir lo que más me voy a decir. Por eso me envíos a ti voy a pasar, que ya no me voy a vivir. Corre sobre ti, carpi, voy a lanzar tu bella Cuando nos entra acá, mi corazón es porque desigual Corre sobre ti, carpi, voy a lanzar tu bella Te voy a decir, no hay viga por aquí, si no me canto por allá Corre sobre ti, carpi, voy a lanzar tu bella Te voy a decir, no hay viga por aquí, si no me canto por allá Corre sobre ti, carpi, voy a lanzar tu bella Te voy a lanzar tu bella, si no me canto por allá Corre sobre ti, carpi, voy a lanzar tu bella Corre sobre ti, carpi, voy a lanzar tu bella Corre sobre ti, carpi, voy a lanzar tu bella Corre sobre ti, carpi, voy a lanzar tu bella ¡Gracias! 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 ¡Gracias!